Hola hola, bienvenida solamente a mi canal. El día de hoy nos vamos a estar haciendo un maquillaje inspirado en los colores de nuestra bandera mexicana porque saben que estamos en el mes patrio y vamos a empezar de cero así, como pueden ver no traigo nada en mi piel, así que para prepararla hoy he estado utilizando este serum que es un primer también de la marca de Wet n Wild que me ha gustado mucho, entonces lo voy a poner en todo mi rostro, se siente súper a gusto este serum y lo aplicamos en todo el rostro. Vamos a pasar con la base de maquillaje, voy a estar utilizando la de Caffer Valtierra que es esta que se llama perfecta y voy a poner un poquito también de esta base de MAC que es un tono muy oscuro, bueno no tan oscuro pero si es más oscuro y voy a aplicar un poquito ya que ando un poco quemada así que no quiero que me quede el rostro muy blanco. Vamos a pasar a aplicar la base a toquecitos, esta base de Caffer Valtierra chicas es de una cobertura completa, es súper súper bonita, aún se sigue viendo un poquito blanca pero ya con polvos y bronceadores todo se arregla. Ya una vez difuminada la base de maquillaje nos pasamos con el corrector, voy a estar utilizando este que es de la marca de ELF, es un corrector muy económico y súper súper bueno, entonces lo voy a estar aplicando debajo de mis ojos, de esta forma también es de una cobertura completa, voy a aplicar un poco aquí en la parte de cúpido y solamente en esas partes lo voy a estar aplicando, con esta esponjita voy a empezar a difuminarlo muy bien. Bueno para dar un poco de color y perfilamiento al rostro para no verme así como que tan pálida voy a estar utilizando este bronceador en crema de la marca de Moira que me ha encantado bastante, entonces voy a aplicarlo de esta manera donde quiero perfilar más el rostro. Voy a pasar a sellar el rostro, primero voy a comenzar con este polvo que es de la marca de Moira, como pueden ver trae tres tonalidades y este solamente lo usaré en la parte baja de los ojos y para el resto del rostro voy a estar utilizando otro polvito, así que como pueden ver los colores los voy a mezclar entre sí y voy a empezar a sellar solamente debajo de los ojos. Y con otro polvo que voy a estar utilizando, este polvo compacto de la marca de Beauty Creations, voy a tomar, no se lo muestro todo completo porque se me quebró un poquito, entonces voy a tomar un poco con la brocha, con la misma brocha, muy poquito porque este polvo tiene muy buena cobertura, entonces lo que voy a hacer es pasar a sellar las partes claras que quedaron aquí en mi rostro. Bueno voy a pasar a sellar lo que es el contorno o el bronceador, voy a estar utilizando esta paleta que es de la marca de Café Valtierra y voy a estar tomando los dos tonos más oscuros, un poquito de cada uno y voy a empezar a sellar ese corrector o contorno que aplicamos. De igual manera del otro lado, con la misma brocha voy a tomar este bronceador de la marca de Colourpop y vamos a aplicar bronceador, dije, rubor chicas, rubor, con tantos productos ya me olvido hasta de los nombres, ya los ando confundiendo, ven que precioso está este rubor, está muy bonito, bueno pueden ver que ya adelanté este ojo y la verdad me gusta como se ve, entonces voy a comenzar primero con una sombrita verde en crema para hacer la parte interna, entonces con un lápiz súper delgadito voy a estar formando esta línea primero y la llevo hacia párpado, así chicas, y ahora sí empiezo a rellenar toda esta parte interna, solamente la llevo como a tres cuartos del párpado móvil y voy a sacar un poquito el piquito, no tanto porque de igual manera lo voy a estar haciendo con color negro, ahora en lo que se va secando la sombra verde en crema voy a tomar con un labial rojo un poquito y lo voy a poner aquí en la parte externa del párpado móvil y después con una sombra lo voy a estar difuminando, solamente voy a depositarlo de esta manera y ahora sí con una sombra roja voy a empezar a sellar y difumino las orinitas solamente, ok, con una sombra verde voy a empezar a sellar a toquecitos el color verde y ahora sí voy a pasar con este que es un primer que es como una sombra en crema pero también es primer y es de la marca de Moira, es en un color blanco, lo sacaron en diferentes colores y la verdad me gustan mucho funcionan para muchas cosas, entonces voy a tomar un poquito con mi brocha y lo voy a aplicar aquí en el centro y lo voy a hacer un poquito esgado, ahora con una sombra blanca voy a sellar esa crema, sombra en crema que pusimos a toquecitos también y ahora tengo aquí este sombra líquida con brillitos de la marca de Ellia Girl y eso es un color verde lo voy a estar aplicando encima de la sombra verde, la verdad que le deja un efecto muy bonito, me gustó no sé si la cámara va a captar estos detallitos pero en persona se ve precioso chicas en medio para la sombra blanca voy a estar utilizando estas que son de Moira que son muy muy lindas este es un color más blanco, más aperlado y lo voy a poner en el color blanco por supuesto ahora me voy a ir con estos brillitos de la marca de Bisú y los voy a aplicar en todo el centro también los voy a estar regando un poquito hacia los otros colores solamente para que se vea bien esfumadito bueno como pueden ver ya me puse las pestañas postizas y también terminé la parte baja de los ojos así es como se ve el look de ojos, la verdad me gusta como se ve y voy a pasar ahora con los labios voy a delinear con un color neutral ya que pues el maquillaje está un poco cargadito y voy a pasar con este labial de la marca de Rimmel London que es también en un color neutral y pues bueno chicas ya aquí el resultado final de este maquillaje inspirado en la bandera mexicana para este mes de septiembre, la verdad me gustó mucho el resultado, me gusta como se ven los ojos espero que la cámara me capte esos brillitos que se ven tan bonitos en persona y pues nada chicas espero que les haya gustado y si llegan a recrearlo recuerden que no olviden etiquetarme en Instagram también me encantaría leer sus comentarios aquí en la parte de abajo que piensas de este maquillaje te gustó o no te gustó y también comentarios, sugerencias de cualquier otra cosa sobre mi canal o mis videos, mi contenido lo pueden dejar en los comentarios, muchas gracias por acompañarme en otro de mis videos no olviden suscribirse, no olviden dejarme su like y también compartir este video gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video, bye!